Que Dios bendiga en este día, sabemos hermano, quizás usted no me ubica, yo por lo general participo en las reuniones desde las cuatro y media a las siete de la tarde. Como dijo mi hermano que me antecedía, mi nombre es Patricio Mejías, ya vamos a cumplir acá con mi familia alrededor de siete meses más o menos, que estamos en este lugar y Dios me ha ido honrando hermano, igual que mi hijo Patricio también lo ha ido honrando tocando a la música ahí al Señor y nos ha ido honrando hermano para poder exponer la palabra del Señor. Ha sido mucha bendición el poder estar aquí, llegar a esta iglesia, una iglesia unida, una iglesia en la cual se ve el amor y se ve hermano, lo más importante, la presencia de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi esposa y mi hija viviendo nos acompañan, ellas están en camita. Están enfermas. Oramos por ellas también para que el Señor las sane en este día. Amén. Están con un virus que anda, un virus bien complicado hermano, que las tiene a veces con vómitos, fiebre, con dolores, con mareos, con muchas cosas y les fue imposible llegar hoy día y bueno, esperando que Dios las restaure. Nosotros teníamos un compromiso acá, había que cumplirlo y espero que el Señor en este día sea con nosotros. Vamos a ir de lleno a la palabra del Señor. Vamos a abrir el libro de San Mateos en el capítulo 9, verso 18. Mateos, en los evangelios, capítulo 9, verso 18. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Voy a leer hasta el 21 y leo en el nombre de Jesús. Amén. Mientras Él les decía estas cosas, vino, dice, un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, más ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos y he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí, si tocares solamente su manto, aleluya, seré salva. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, usted sabe cuánto, amado Dios, nos ha costado llegar hasta este lugar, pero hemos llegado con deseo, con hambre, Señor, con hambre y sed de justicia, Señor, con hambre de escuchar tu palabra y con hambre, Señor, de poder tener la posibilidad de que hoy día seamos restaurados, Señor, como lo fue esta mujer. Yo le ruego de que su palabra corra velozmente sobre cada uno de mis hermanos que hoy día hemos llegado, amado Dios, a darnos cita a esta gran adoración. Ponga usted, amado Dios, un sentimiento de humildad, un sentimiento de adoración, esperando que todo lo que hagamos pueda llegar ante su presencia. Bendiga a mi esposa, a mi hija que están en cama, Señor, yo sé que las ondas espirituales van a llegar donde están ellas y las va a sanar en este instante, como usted también va a sanar a todo aquello que hoy día han llegado con enfermedades, con tribulación, con quizás con impedimentos. Señor, hable usted al pueblo, que yo sea solamente un parlante, que yo sea solamente, amado Dios, un micrófono suyo. Yo le ruego en este día, Señor, que usted me utilice para la gloria y honra de su nombre. El pueblo dice amén y amén en el nombre de Jesús. Tome asiento, mi hermano. ¡Aleluya! Iglesia, esta hermosa historia comienza cuando un hombre principal, cuyo nombre, según el libro de Marcos y Lucas, se llamaba Jairo. Este hombre, hermano, que no era un hombre común, era más un hombre de importancia, de autoridad y de gran reconocimiento. En aquel momento, no era un hombre común. Dice la Escritura que le pide a Jesús, mientras él se arrodillaba y le dice, mi hija acaba de morir, por favor ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Aquí hay dos situaciones. Primero, este hombre de renombre, este hombre que quería que su hija fuera sanada, quería que Jesús fuera a verla, pero dice que en ese instante, una mujer que tenía flujo de sangre, se le acercó por detrás y dice a Jesús queriendo pasar prácticamente desapercibida. En el pasaje que hemos tomado, vemos que todas las miradas estaban puestas en quién? En la autoridad, en el hombre importante, en aquella máxima eminencia que estaba arrodillado, que se había arrodillado ante el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Pero hoy, hermano Jesús, el mensaje de esta hora no está orientado en este varón, sino que está orientado en esta humilde mujer simple, quizás, hermano, como dije recién, sin ninguna posición económica ni era de renombre, sino que como ella incluso quiso pasar desapercibida y dijo, si tocaré solamente su manto, seré salva. El mensaje está orientado en ella en este día. Yo me puse, hermano, porque a veces quiero decirle que somos muy prácticos para leer y decimos, sí, Dios sanó un cojo, sí, Dios sanó un ciego, sí, Dios sanó una mujer que tenía flujo de sangre, pero no analizamos, no vemos más allá, no vemos más en profundidad lo que realmente ella tuvo que sufrir antes de que el Señor hiciera un gran milagro. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, la primera reflexión que haremos en esta mañana es que nuestro Dios siempre tiene un tiempo para nosotros. Jesús podía haber seguido de largo y atender después, ¿cierto?, a esta mujer. Y el primero don de Jairo a ver su hija, pero Dios no es como nosotros. Él ya lo había dicho en Isaías 66, verso 2. Mi mano, dijo, hizo todas estas cosas, dijo, y dijo, y todas estas cosas fueron, pero miraré a aquel que es pobre, dijo, y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Es por eso que hoy día Dios mira a aquel que es humilde de espíritu, y que tiembla a su palabra. ¿Habrá alguien en esa condición, en esta mañana, de humilde de espíritu, y que pueda temblar a la palabra del Señor en esta hora? Si usted es uno, vive el Señor, que hoy día vas a recibir sanidad, vas a recibir bendición, vas a irte bendecido, mi hermano. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Yo le he colocado un título a este mensaje y le he puesto, si tan solo pudiera. Si tan solo pudiera, ¿qué cosa? Tocar el corazón del Maestro en esta mañana. Si tan solo pudiera, hoy día, sentir las caricias del Señor, yo sé que basta una mirada de mi Dios. Basta con que Él lo piense, que tú seas bendecido, y todo se arregla en nuestra casa. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Gloria al Señor! Aquello, hermano, ya van a entrar de lleno al mensaje. Aquello que la cultura occidental llama discretamente como condición femenina. Y que otros, hoy en día, en nuestro siglo XX, irónicamente, muchas veces decimos que una mujer anda en sus días. Esto había devastado la vida de esta mujer. Porque del lado que miremos, encontraremos que su enfermedad le trajo muchas dificultades. Al analizar la palabra del Señor, encontraremos, hermano, que esta historia no es tan simple como lo quisiéramos leerla. Sino que, al contrario, hermano, nos permitirá ver su real y gran angustia que vivía esta mujer nada menos que 12 años. Iglesia, debemos recordar algo siempre. La sociedad en que esta mujer vivía era una época patriarcal, donde no se le daba importancia a los nombres de las mujeres. Y menos a una mujer con una enfermedad de esta naturaleza. Por eso que ni siquiera la Biblia menciona el nombre de esta mujer. Pero algo inspiró a Mateo. Algo inspiró a Marcos. Algo inspiró al médico Lucas para dejar constancia y registro de este gran milagro en la palabra del Señor. Creo que de alguna manera, hermano, estos varones querían que nosotros nos entendiéramos. Y recordáramos lo que hizo Dios con esta mujer. Yo pienso que esta mujer debe haber sido una mujer de mucha fe dentro de sí. Creo no estar equivocada, hermano, que merece que la recordemos. Usted se va a dar cuenta a medida que va escuchando el mensaje en esta mañana que ella padeció mucho. La Biblia dice que ella tenía, hermano, un hermano, había sufrido una hemorragia por 12 años. Es probable que ella sufriera, hermano, una menstruación continua que no paraba. Y aquí yo me voy a apoyar un poco en las hermanas. Se imagina usted, hermana, tener una menstruación 12 años y que no pare. Yo quiero que usted me entienda en esta hora. En la condición que ella se encontraba. Es probable que ella, hermano, estuviera, como dice, la medicina. Porque aquí tuve que averiguar, me tuve que asesorar con mi esposa, con mi hija. Me dice que son unos dolores impresionantes cuando llega a este periodo. Le cambia hasta el genio. Y eso doy fe. Que es así. La medicina dice que esta enfermedad se llama SUA, S-U-A, que significa sangrado uterino anormal. ¿Me sigue? Y de acuerdo, hay una palabra que estuve estudiando que se llama metrorragia, que quiere decir, hermano, que mide el nivel, hermano, de la hemorragia uterina en el periodo menstrual. Hay una etapa leve, hay una etapa, hermano, que es moderada y una etapa grave. Yo no debo ser doctor ni tampoco muy especialista para decir que esta mujer no tenía la leve, no tenía tampoco la leve ni la mediana. Ella tenía la grave. Porque, hermano, su condición era muy débil. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia dice que esta mujer había gastado todo lo que tenía buscando una cura. Quizás había gastado todo su dinero en curanderos que se sentían con el poder de sacarle todo el dinero para poder darle una sanidad. Hermano, en aquel entonces no había centros médicos, no había NISAPRE, no había RESALUD, no había FUNASA, no había centros de urgencia para realizar ecografía. No había tampoco posibilidad de hacer un examen de laboratorio para hacer algún diagnóstico para que ella pudiera, hermano, recibir una estabilización. Más encima, la Biblia dice que esta mujer se ponía peor cada vez. Ojalá que las mujeres me vayan apoyando ahí. Este detalle indica que a lo mejor podía haber sido una viuda, no lo sé por qué. En aquella época no era común que una mujer dueña de propiedades. Quiero que analicemos, hermanos, cinco aspectos de esta mujer que le hicieron, hermano, realmente estar en esta condición. En cuanto, primero, en cuanto a la maternidad, esta mujer no podía tener hijos. Vale la pena dedicar, hermanos, meditar en el hecho de que cuando el sangrado es constante también existen ausencias de ovulaciones y esto no permite que una mujer quede embarazada. ¿Me sigue? Esta mujer no tenía que luchar solamente por la enfermedad, también tenía que lidiar con una afrenta, hermano, que había en la antigüedad de no poder tener hijos. Porque ante la ley, antiguamente, una mujer que no podía tener hijos era considerada una maldición. Se imagina usted, hermano, aparte de todo lo que ella tenía, no podía tener hijos. Y era considerada una mujer maldita, bajo maldición, por no tener, hermano, por ser estéril. En cuanto a las labores domésticas, todo lo que tocaba, dice la Escritura, se consideraba como inmundo. El libro de Levíticos, quizá, hermano, cuando usted lo lee, lo ve, está como un poco drástico. Cuando se refiere a una mujer que padecía flujo de sangre, y lo voy a leer en algunas partes, dice, cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera, dice, en su cuerpo, dice, siete días estará aparte y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Y todo hizo aquello que sobre ella esté o se acostara mientras estuviera separada será inmundo. También todo aquello sobre, dice, que se sentara ella será inmundo. Y cualquiera cosa, dice, su cama, lavará su vestido, después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocara cualquier mueble, los muebles que ella tocara, hermano, si hubiese sentado en alguna almohada, los vestidos, dice, y dice, debería lavarse con agua, y mientras no lo haga, ahí va a ser inmundo hasta la noche. Y si estuviera sobre la cama y sobre la silla en que ella se hubiera sentado cualquiera persona que estuviese cerca, también sería inmundo. Lo quiero seguir porque es un gran, hermano, detalle que a esta mujer le hacían cada día, hundirse más. Me va siguiendo el peso de la predicación, hermano. Tercero, en lo económico había gastado todo lo que tenía. El tratamiento médico, hermano, que tomado del Talmud, porque también hay que estudiar ahí, me metí un poquito ahí para los trastornos del flujo de sangre, había unos remedios medios raros. Debían tomar un litro y medio de cebollas persas o hervirlas en vino. Y dice, y le daban a beber y le decían, levántate de tu flujo. Ese era el remedio. Usted dirá, pero qué absurdo. Miro lo que viene ahora. Si esto, dice, no la curaba, la llevaba a la mujer a un cruce de dos caminos. Teniendo ella, dice, en su mano derecha una copa de vino. Y una persona venía por detrás y le asustaba y le decía, quedas libre de tu azote. Tampoco pasaba nada. Si este era el tipo de conocimiento y tratamiento, hermano, para poder curar esta enfermedad, ahora entiendo por qué ella había gastado tanto dinero. Hermanos, fíjense que en prácticas, hermanos, médicas, para hacer un paréntesis, me encontré con algo, algunas cosas que a usted le van a causar risa, pero las voy a tocar para que usted también haga un momento de alegría. Dice, para el resfriado, que ayer lo conversé con mi esposa, si quería, dice, por si acaso, para el resfriado y dolor de cabeza, se curaba, dice, besando la nariz de una rana. Para el dolor de garganta, recomendaban inhalar los humos de caracoles. Ese era el tratamiento del Talmud. Para las enfermedades de los pulmones, para los que quedaron consecuencias del COVID. Supuestamente se curaba, dice, comiendo carne de ratón. Pobre mujer. Para las contusiones, ojos de rana. Para los dolores, dice, de muela, las ranas cocidas en vinagre. Así que los que tienen dolor de muela, consíganse unas ranitas y las pueden cocer en vinagre. Y para la tos, vi que están, eso, para la tos, las babas de rana, dice, que son espectaculares, según la... Oiga, si este era el tipo de medicina, ¿se imagina usted todo lo que había gastado esta mujer que tenía flujo de sangre? Pobrecita, ¿no? Yo cuando la vi, en un momento en que me dio tanta pena y tristeza que llegué a sentir el dolor de lo que ella sentía, la desesperación, hermano. Porque esto no es todo bien, hay muchas cosas más, hermano. En cuanto a la sexualidad, no podía tocar a su marido. Si dice, si esta mujer era soltera, ¿quién quería casarse con una mujer que no podía dar hijos y más encima enferma? ¿Sí o no? Si esta mujer se enfermó estando casada, es muy probable que su esposo la haya abandonado, ¿sí o no? Pero aquí hay algo que me tocó el corazón. Porque tocó algo que a mí me gusta que... Y a todos nos llama de alguna forma la atención. En cuanto a lo espiritual, no podía entrar al templo. Y eso me dolió. Porque está bien, hermano, usted puede estar enfermo. Usted puede estar quizás demacrado, puede estar destruido. Pero hay una puerta abierta. En la cual usted puede entrar. Puede llegar acá. Arrodillarse ante el Señor. Y pedirle bendición, pedirle sanidad, pedirle ayuda. Y lo mejor de todo, que Dios responde. ¿A cuánto Dios le ha respondido en más de alguna oportunidad? Quiero que hoy día hagamos fuerza. Y quiero que me responda a cuánto de los que estamos aquí, Dios ha sanado en más de alguna oportunidad. ¿Con cuánto Dios ha sido más que bueno en este día? Él ha sido grande en misericordia. Yo siempre digo, todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo debo a mi Dios. Cuando usted entra a su hogar y ve todos sus muebles, sus cosas, entre con gozo, respirando profundo y diga, oh, todo lo que está aquí, se lo debo a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Por qué digo que digan aleluya? Porque aleluya significa gloria a Dios. Esta mujer, hermano, fue una mujer tocada, como quien diría, por una desgracia. ¿A quién no le ha pasado que cuando todo anda bien, cuando todo está perfecto, de repente viene una desgracia? Y esto es lo que podemos ver en esta mujer. La Biblia habla y nos muestra como una mujer sola. Tampoco no menciona hijos que ella tenía, sin familia. Y como si esto fuera suficiente, se le venían más problemas encima y dificultades. Debía estar, hermano, alejada de la sociedad. No es difícil suponer con un poco de conocimiento que nosotros hoy podemos, hermano, tener a través de la Biblia. Que por, hermano, tener tanta sangre, quizás saliendo de su cuerpo, de su cuerpo original, se pueda producir, hermano, una anemia. ¿Sí o no? Y eso podía hacer que ella estuviera débil, escuche bien, sin fuerzas. A lo mejor ni siquiera podía ni caminar, mi hermano, con la anemia. ¿Me sigue? Un cuerpo, hermano, un cuerpo humano reacciona defensivamente ante la pérdida de sangre. Cualquier persona que pierda sangre de esta manera está consciente que puede perder la vida en cualquier momento. En ese momento no había bancos de sangre, porque aquí es fácil decir, no, aquí en tal parte, aquí no había nada, ninguna posibilidad. Ante todo lo dicho, hermano, pensemos en la vergüenza. Oiga, hermano, seguimos hablando todo lo perjudicial que esta mujer estaba viviendo. La vergüenza, la incomodidad que ella tenía, hermano, que mantener todos los días, quizás, con su ropa, hermano, su vestido, limpiándolo todos los días. La incomodidad de vivir años con estas manchas de sangre en su cuerpo. La vergüenza que debía sentir, si a lo mejor emanaba un olor, hermano, no muy agradable. No sé si me va siguiendo. Y una de las cosas más duras para ella fue el aislamiento social que tuvo que vivir en esos 12 largos años. Y como ya he dicho que para este flujo de sangre constante era considerada, según la ley de Moisés, inmunda, impura. Cualquier persona que la tocara, que, hermano, se quedaba también inmunda. Cada vez que esta mujer caminaba por la calle, ella tenía que decir esto. Los que saben Biblia me van a seguir. Inmunda, ella tenía que decir, inmunda, aléjese de mí, inmunda. Si imagina usted, una mujer en sus días que tuviera que decir cuando va por la feria. Inmunda, según la ley antigua. Inmunda, aléjese de mí. Qué terrible. Por eso que hoy día, con la gracia y misericordia del Señor, estamos en otros tiempos. Que Dios es muy bueno con usted y conmigo, hermano. Es muy bueno el Señor. Muy bueno. Iglesia, esta mujer era excluida de la adoración a Dios en el templo. No podía congregarse, no podía participar en muchos aspectos de la vida, hermano, cotidiana. Era prácticamente la vida y la situación de esta mujer. Y yo a veces me pregunté por qué era importante el templo. Yo me acuerdo cuando Pedro y Juan estaban ahí, hicieron una sanidad con el cojo que estaba a la salida del templo de la hermosa. ¿No se recuerda a usted ese pasaje? No tengo plata ni oro, no lo digo. Más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús es de Nazaret. Levántate y anda. ¿Se levantó o no se levantó? ¿Y qué fue lo primero que hizo él? Se levantó y fue al templo. Hoy se veía tanto tiempo que estaba a la afuerita del templo. Lo único que quería era conocer, entrar al templo. Por eso es que para mí esta mujer, hermano, tenía unas ganas terribles, grandes, de poder ser sanada. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero esta mujer tenía algo especial. Tenía fe. Era apartada, sentía vergüenza. Era quizás considerada inmunda. Había gastado todo lo que dije. Pero tenía fe. Tenía coraje. Tenía esperanza de que un día su vida iba a cambiar. No bajó los brazos. Por eso, hermano, que si hoy usted y yo estamos en alguna situación que a lo mejor estamos a punto de desvallecer, a punto quizás de dejarlo todo en la iglesia, en el nombre de Jesús, ten fe, no bajen los brazos. Porque hoy puede ser el día tuyo. Hoy puede ser tu momento en el cual Dios va a darte una gran bendición. Si yo te dijera que en este día Dios ha profetizado que hay una gran bendición para alguien, ¿cuántos dicen amén, yo la quiero? Yo pensé, me va a disculpar al pueblo, yo pensé que usted se iba a parar y iba a decir, yo amén, yo la quiero. Me equivoqué. Pero por si acaso lo voy a repetir. Lo voy a parar a ver si alguien tiene energía de decir amén. Yo lo quiero. ¿Cuántos quieren hoy día ser bendecidos de parte de Dios? ¿Cuántos quieren llevarse esa bendición para su casa? Hoy día esa enfermedad que te tiene hace mucho tiempo, que te tiene ahí, que tienes que estar dependiendo de una pastilla. Pero si te tomas la pastilla, te marea, te caes, estás en cama, vive el Señor en este día. Dios es más poderoso que una pastilla, hermano. En el nombre de Jesús te digo, recibe sanidad. Recibe la unción de Dios en esta mañana. Recibe la fuerza. Recibe la energía positiva. Si hay alguien que está en depresión, si hay alguien que está mentalmente, quizás aquí el enemigo ha hecho un trabajo, ten fe, ten energía, sé positivo en esta hora porque Dios hoy día hará un trabajo grande. Yo digo amén. Yo digo amén. Yo digo amén. Esto es para mí. ¿Cuánto dicen esto es para mí, Señor? Sí. Yo puedo ser como la mujer de flujo de sangre que no tenía esperanza. Todos, incluso, pienso en los hermanos que son extranjeros, que a lo mejor no se sienten en familia. Pero quiero decirte que Dios hace evitar en familia a los extranjeros. El Señor hace evitar en familia a aquel que está desamparado, aquel que está triste, aquel que está acongojado, aquel que lo ha perdido todo. Hay una oportunidad grande hoy día para todo aquel que crea la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. La Biblia menciona una frase que me hizo pensar mucho. Y dice que esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó, dice, por detrás. Pero aquí me quiero detener unos dos minutos. Cuando oyó hablar de Jesús. Qué hermoso. ¿Se recuerda usted cuando usted está, antes de llegar a los evangelios del Señor, cuando usted oyó hablar de Jesús? ¿Acaso un hogar de caos no lo transformó en un hogar de paz? ¿Acaso esas malas vibras que había en el hogar no fueron transformadas? Y el Señor no entró a tu hogar y cambió tu hogar, no cambió tu vida, tu familia. Cuando yo oí del Señor, mi vida cambió todo. Cuando yo oí que había un Dios grande que podía ayudarnos en mi vida, cambió todo. Y es la suya, mi hermano. Por eso esta mujer, dice, cuando, dice, la Biblia menciona cuando ella oyó hablar de Jesús. Era la oportunidad que ella tenía. Se le acercó por detrás, dice, entre la multitud. Gloria. Y tocó su manto. Las mujeres pueden entender y comprender perfectamente los sufrimientos, hermano, por lo que tuvo que pasar esta mujer. Una mujer físicamente agotada, económicamente en ruinas, socialmente aislada, oye hablar de las maravillas hechas por Jesús porque oyó hablar de Jesús y piensa solamente en una cosa. Dice, si solamente tocar el manto de Jesús seré salvo. En esta hora puede decir, solamente, dice el mensaje, si tan solo pudiera. Si tan solo pudiera. Guárdalo aquí. Bendecido sea el nombre de Jesús. Llega el momento en la vida cuando, hermano, se ha intentado todo, todo, hermano, quizás, y no hemos logrado nada. Es ahí donde la persona, hermano, aleluya, entiende que necesita la ayuda de un poder sobrenatural. Todo lo hemos intentado. Le quiero contar un testimonio. Hace muchos años, y nunca le he dado gracia al Señor, y perdóname, Señor. Y este es el lugar para hacerlo. Hace unos años, cuando mis hijos eran más pequeños, no tan pequeños tampoco, mi esposa fue declarada con cáncer a sus pechos. Las radiografías salían todos. Y nosotros, yo en lo personal, me fui abajo del suelo. Porque es un cáncer. Oramos al Señor. No puede ser. Yo te sirvo. Yo soy tu hijo. Ella te alaba. Mi hijo te alaba. Mi hija también. Oye, no podemos recibir esto. Pero aquí está la prueba. Aquí está el examen, dice Clarito. Y el médico dijo, bueno, aquí está la prueba, pero si ustedes quieren, haganse otro examen en otro lugar. Dijo, porque ahí está la prueba. Usted sabe que a veces los médicos son un poco insensibles. Y nosotros no hicimos. Fuimos a otro lugar. A una mejor clínica. Y me va a creer que después de haber orado, el examen salió sin ninguna enfermedad. En el nombre de Jesús. Se la llevamos al doctor. Y él dijo, pero esto es imposible. Esto no puede ser. Esto es un milagro, sí. Esto es un milagro. Ese Dios es el que sirvo yo. A ese Dios yo alabo. A cuánto Dios ha sanado en más de alguna ocasión. Le ha dado gracias. Hoy día le diga al Señor, gracias, porque me sanaste. Gracias, Señor, porque me pudiste fortalecer. Yo hoy día le honro al Señor. Le agradezco. Porque él hizo un milagro. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Ya me queda poquito, hermano. Aleluya. No fue fácil, hermano, para esta mujer acercarse a Jesús. Porque la multitud era grande. Y ella estaba muy débil. Pero tuvo que abrirse camino. Era su única oportunidad. Caminó entre la multitud que le separaba de él. Y como dije, recién débil, sin fuerza. A lo mejor hasta se estaba arrastrando. Aleluya. Venció el temor, el miedo. Dejando a un lado, hermano, los impedimentos religiosos. ¿Cuál es el impedimento? Ella quería tocar el borde del manto del Señor. Porque ella también conocía que si tocaba a Jesús, podía también a él dejarlo inmundo. Tuvo la precaución de solamente querer tocar el manto. Mire, qué humildad, hermano. Yo no sé si usted alguna vez ha pensado en esto. Hasta en eso pensó esta mujer. Tuvo la precaución de querer tocar solamente el borde del manto. No el cuerpo del maestro. Gloria al nombre de Jesús. Cuando el maestro pasaba por donde ella estaba, esta mujer débil, a causa de las continuas hemorragias, tomó valor. Se escabulló en medio de la multitud. No sé, yo me imagino que, no sé, moviendo la gente, háganse a un lado, no importa si ya. Yo quiero tocar el borde de su manto. No tengo otra posibilidad. Esto es lo mío. Yo escuché que Jesús iba a pasar por aquí y esta es mi única oportunidad. ¿Usted haría lo mismo? Se escabulló en medio de la multitud y tocó el borde del manto del maestro. Con mucho miedo. Gloria a Jesús. Y dice, Marcos 5.29, apenas tocó el borde del manto del Señor, dice que enseguida la fuente de su sangre se secó. Enseguida. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, doce años de enfermedad, dolor, incertidumbre, humillación, se terminaron en un instante. ¿Cuánto da gracia al Señor por ese milagro? ¡Aleluya! Esta mujer temiendo y temblando, porque el Señor dijo, a ver, ¿quién me tocó? ¿Aquí alguien me tocó? ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta gente que te está tocando, maestro? No. Alguien me tocó de una manera distinta. ¿Por qué? Porque virtud salió de mí. Es porque si en esta hora tan solo yo pudiera tocar al maestro su corazón, estoy seguro que virtud y unción también salen de él para mí y para ti, hermano, en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Jesús, yo necesito hoy día que el Señor haga un milagro en mí. ¡Aleluya! Ella tenía temor porque sabía que quizás había para, el Señor había hecho algo malo, pero no, 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 ella no había hecho nada malo, ella solamente tuvo fe. Y el Señor le dijo, la fe, dice. Él la sanó, la fe de ella, y le dijo, aquí está en la Escritura. Dice, es la única mujer en la cual le llamó, hija, en la Escritura. Dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ven, paz, y queda sana de tu azote. Le dijo, hija. Yo quiero hacer un paréntesis mientras mi hermano sigue tocando, ya me queda poco. ¿Se han fijado que hay gente cómoda que si no, que a veces están enfermos y tienen razón que están enfermos, pero si usted no va a verlos, ellos no vienen. Y dicen, a mí nadie me viene a ver. De mí, a mí, nadie se acuerda. Si no vienen a verme el líder o el copa, todo el pastor, yo no vuelvo a la iglesia. Yo he escuchado a mucha gente así. Yo quiero decirle algo. Es verdad que la Biblia habla de que el pastor deja las 99 y va a buscar la oveja. Pero hay algo. Y aquí es donde quiero dejar un mensaje para todo el pueblo del Señor Jesucristo. A las ovejas hay que ir a buscarlas. A las ovejas. Pero los hijos de Dios recapacitan, se levantan y vuelven solo a la casa del Padre. ¿Me entienden? Los hijos reaccionan. Es verdad, fallé. Estoy mal. Me voy a levantar. Y llegan solo a la casa del Padre. ¡Aleluya! No sé si me entienden. Usted eso se dirá después, pero el Señor te puede decir a ti, pero ¿cómo quiere que te trate como hijo si te tuve que ir a buscar como una oveja? ¿Por qué digo esto? Porque los hijos tenemos derechos. Los hijos tenemos derechos para pedir al Padre herencia, pedirle bendición, pedirle ayuda, pedirle, papá, yo soy tu hijo. Necesito que me ayudes. Que me dé un restito de plata, que me, no sé, que me bendiga. Porque tengo derecho por ser hijo de Él. Pero si te vamos a tratar como una oveja, te trae el Señor. Pero ahí queda la oveja. La podemos curar, pero sabemos que cada vez que estás enfermo hay que ir a buscarte como una oveja. ¿Cuántos son hijos? Que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga su palabra. ¿A cuánto le ha gustado la palabra del Señor? Más que un mensaje evangelístico hoy día ha sido la enseñanza. Gloria al nombre de Jesús. Y termino, me quedan 49 segundos. Hay que aprovecharlo. A lo mejor te sientes, hermano, puede que quizás no es necesario padecer flujos de sangre para sentir lo que esta mujer sentía. A lo mejor sientes el desprecio de la sociedad. Sientes que el mundo se aparta de ti y te excluye. Te sientes arruinado, has gastado todo lo que tienes y no sabes de dónde sacarás el dinero para tu problema. Has acudido a todas las personas y solo te han querido sacar el dinero. Quieres sentirte mejor, pero todo lo que haces no sirve de nada. Incluso te pones peor. Difícilmente puedes habitar en familia. ¿Quién va a querer a una persona que anda con problemas? Usted dice, no me junto más contigo porque tienes mala suerte. ¿Sí o no? Y termino con esto. Hay un pasaje. Porque a veces no sabemos de dónde viene la bendición. Yo me acuerdo cuando El pueblo de Israel estaba siendo perseguido Por este hombre Mardoqueo, me acuerdo a quién era Había un hombre que lideraba los ejércitos No me acuerdo el nombre No me acuerdo el nombre Pero sí, Mardoqueo era el tío, ¿cierto? De Esther Y Esther no quería interceder por el pueblo de Israel Amán era el malo Y ocurre de que Ella no quería porque tenía miedo Tenía, tenía, se sentía esa Por no decir, no sentía esa responsabilidad De poder ir en ayuda de su pueblo Y Mardoqueo se enoja Haber le dijo, mira Si tú no quieres ir En ayuda del pueblo De alguna parte vendrá la ayuda Para el pueblo de Dios Es por eso que hoy día digo Si a lo mejor usted está pasando Por algún momento Y no sabe de dónde vas a sacar De alguna parte Yo no lo sé De alguna parte Dios vendrá De alguna parte Dios sacará Y te dará Póngase en pie Si tan solo pudiera Si tan solo pudiera Si tan solo pudiera Tocar el corazón del Maestro Aquí está Esperando Que Dios te bendiga varón Yo quiero tocar el corazón del Maestro Yo quiero ser aquella mujer Que tenía flujo de sangre Guardando las proporciones Pero yo quiero que hoy día El Señor haga una obra grande en mí Yo quiero que el Señor Hoy día haga un gran Un gran beneficio En mi hogar Es verdad Estoy enfermo Estoy en dificultades Y la música ya me ayuda A ministrar Yo voy a orar Extienda su manito Hacia adelante Mis hermanos Vamos a hacer Una conexión De poder Hacia los hermanos Que están complicados Que están enfermos Que están Atribulados Que hoy día han pasado A pedir Bendición Sanidad Ayuda del Señor Oremos Señor Jesús Santo Dios En este día En esta mañana Oramos por mi hermana Que ha pasado Señor Oh Señor bendito Oramos para que ella Pueda recibir esta oración Oramos por mi hermano Que ha pasado Señor Oh fue el primero En pasar Señor Oh Dios bendito Le ruego en este día Señor Que tú le ayudes Oh Señor bendiga A mi hermana Que ha pasado Ella Señor Ha pedido Señor Ayuda En su corazón Hay necesidad En su corazón Señor Quizás puede haber Angustia En ser verdad Este día El oro Señor Para que tú te acuerdes Señor De su condición Señor Ayuda a las señores Oh bendito Padre celestial Oh Señor Jesús Ayuda a las señores Señor amado Bendice mi hermano Señor Que yo Bendice mi hermano 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 Gracias.